La extraña flexión del Gambetín para la final de la Champions 2023. ¿Quién sufrirá el castigo? ¡Hola Gambeteros! La final de la Champions estará cada vez más cerca y cada miembro del Gambetín dará las predicciones y los perdedores sufrirán la máquina de toques. La dinámica está súper sencilla. Cuatro puntos disponibles para cuatro preguntas y estas son las categorías. La 1. ¿Qué equipo va a ser el ganador? La 2. ¿Qué equipo va a anotar primero? 3. ¿Qué jugador anota primero? Y 4. ¿El resultado exacto? Los contendientes son Scarlett Salazar, Eli Zaragoza, Biggerond y su servidor Pino. Pero antes de arrancar hay que agradecer a nuestros amigos de Oppo, el patrocinador oficial de esta Champions, y de nuestra academia gratuita de fútbol, que tienen el smartphone oficial de esta Champions, el Oppo Find & To Flip, y nos presentarán la mejor información de esta gran final a lo largo de este video. Y ahora vamos a arrancar con la primera pregunta. ¿Quién será el ganador? Pero antes de contestar, para que los concursantes podamos hacerla de la mejor manera, vamos con las estadísticas Oppo del encuentro. Tenemos que hablar de la resistencia de estos equipos. El Manchester City ha resistido y no ha perdido ni un partido en esta Champions, mientras que el Inter perdió dos partidos en fase de grupos. Así que me lo va a Find & To Flip, que tiene una bisagra que resiste hasta 400 mil pliegues para doblarse en tu bolsillo. Yo creo que gana el City. El City de Guardiola se corona campeón de la Champions. Sí levantan por fin la orejona. A ver, aquí voy a llevar la contraria un poco, porque sé que todos dicen City, pero yo voy a irme con el Inter. Va a dar la sorpresa el Inter, el caballo negro de esta Champions. Y bueno, pues me respondo a mí mismo. Yo creo que el equipo que va a ganar va a ser el Manchester City, que por fin se la va a llevar. Gambeteros, yo creo que el ganador de la Champions definitivamente es el Inter. Y ahora vamos a ver qué equipo va a anotar el primer gol del partido. Regálame la estadística, oh pues, Carleth, por favor. El City y el Inter te hacen daño de muchas maneras. 12 jugadores del City han anotado en esta edición, mientras que por el Inter únicamente 9 han anotado. De igual manera, el local Find & To Flip te deja usarlo de frente, de forma horizontal, cerrado o abierto. Hago por su capacidad plegable. El primer gol del partido lo va a anotar el City, aunque estaría interesante que el Inter anotara para que se pongan las cosas buenas. Ok, el primer gol va a pesar fuerte el City, así que viene de parte del City. Manchester City anota primero, aunque repito, gana el Inter. Yo creo que el primer equipo que va a anotar gol va a ser el Inter de Milán y va a ponerle los pelos de punta a todos los fanáticos de Haaland. Pero yo creo que el City mete el primer gol del partido, no más para emocionarse. Ahora es tiempo de que le pongamos nombre y apellido al anotador. ¿Qué jugador será el primero en anotar? Vamos con la estadística OPPO. ¿Qué les parece si ahí les cuento de calidad? Como la calidad Hassettblad del OPPO Find & To Flip, porque a Erling Haaland, si algo le sobra, es esta calidad. Ha anotado en 6 de los 10 partidos que ha jugado en esta Champions. Y del otro lado, Lautaro, que anotó en dos de sus últimos tres partidos. ¿O habrá una sorpresa? No me voy a ir por el tanque noruego, que evidentemente va a anotar, pero vámonos por Bernardo Silva. Le tenemos fe, le tenemos fe. Y si es el City que anota primero, muchos pensarán que Haaland. Pero no, yo creo que Kevin De Bruyne va a meter el primer gol en esta final de la Champions League. Y el primero que va a anotar el gol, aunque yo le voy al City en esta final, va a ser Lautaro Martínez. Y yo creo que el primer jugador en anotar es Lautaro. Y cerramos con el marcador exactito. La pregunta, que para mí, creo que es la más difícil. A ver, Pino, ¿acaso será muy importante el aguante de los equipos? Porque en los últimos minutos del juego, todo puede cambiar. Necesitarán tener la batería de Love of Fire & To Flip, que te da 20 horas de reproducción de video, o 16 horas de redes sociales. Y atención al dato. Que el Inter ha recibido cuatro goles en los últimos 15 minutos de partido en esta Champions. Mientras que el City ha recibido únicamente un gol en ese mismo lapso. ¡Una locura! No sé, vamos a tener fe y vamos a decir un 3-2 para que esto se ponga interesante. Primero City, luego un empatito, hasta que el City levante esa orejona. Así que, 3-1, favor del Manchester de Guardiola. Por fin va a levantar la orejona. Y el resultado exacto creo que es 1-1 de City. Dos goles del Inter, 1-2. Remonta el Inter, lo gana, hace la hazaña histórica. Y se lo lleva. Eso me gustaría ver a mí. Eso es lo que me pasará. Me la jugaré con 1-2. Yo creo que el resultado va a estar buenísimo. Va a haber muchísimos goles y va a ser un 3-2 cerradísimo. Marcador exacto, 3-2 y el Inter gana la Champions. Y así cerramos las predicciones, gambeteros. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció y también queremos escuchar tus predicciones. ¿Quién de los miembros del Gambetín crees que vaya a perder? Porque recuerda que el que pierda se va a llevar unos toques.